El Espíritu de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Que déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón ¡Aleluya! que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva el Espíritu de Dios que se mueva, que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva dentro de tu corazón y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva dentro de tu corazón